Esta noche que empieza la semana de la moda, cuéntame, ¿qué es para ti la moda? Pues para mí es algo importante que hay que seguir, pero no al pie de la letra, porque hay veces que te hacen llevar cosas que a lo mejor a ti antes sí también, ¿no? Aunque algo sea como muy tendencia, no significa que a ti te siente perfecto o que lo tengas que llevar, pero creo que hay que estar a la última. Tú, por ejemplo, a la hora de vestir, ¿en qué se diferencia a la Natalia del día a día, de estar por casa, a la Natalia que está en el escenario? Bueno, yo creo que hay tres Natalias en este caso, porque está la de los escenarios, que potencio como mi lado más sexy, más guerrero, más rollo body, más salvaje, ¿no? Para un escenario, para el tipo de música que hago, ¿no? Luego para estar en casa, súper cómoda, a gusto, me encanta estar con mis leggings, con mis zapatillas, o sea, de deporte, me gusta estar a gusto. Y para salir a la calle, en plan con mis amigos, es súper clásica. Soy muy, muy clásica. Bueno, y hablando de los looks del escenario, sabemos que estás metida en el estudio. Cuéntanos un poquito. Estoy grabando canciones inéditas para mi disco recopilatorio, que después de diez años voy a volver a sacar un disco físico, con mis grandes éxitos de hace quince años y la verdad que estoy muy ilusionada con ese proyecto. Oye, pues estamos deseando escucharlo. Ya estaremos, como no, ya haremos alguna entrevista, ya nos veremos y tengo muchísimas ganas de tener algo físico y decir, aquí está mi CD, después de diez años. Qué bien, pues muchísima suerte y nos vemos. Nos vemos segurísimo. Muchas gracias. Chao.